A limpiar la carcanchita porque ya nos vamos hoy, aquí estoy en el Porvenir Nayarit. Hoy me toca salir para mi destino a California. Y aquí está mi galán. ¿Qué será esto que está en el árbol? A ver, ¿qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Quién nos conoce, mi gente? ¿Quién nos conoce? ¿Quién sabe qué será eso? ¿Qué fruta será? Si Dios nos presta vida, a ver cuándo venemos. A ver si después venemos a divertirnos. Hoy tocó nomás de rapidín. Ah, es Noni. Hola, Soyla. Hola, hola, hola. Este es el Noni. Es Noni. Gracias, Soyla. Gracias por la información. Yo aquí estoy conociendo, estoy conociendo. Allá para California no se mira este árbol. Y aquí tengo entendido que es árbol de plátano.